Hola, soy Iván y bueno, en el TikTok de hoy vamos a ver lo que es la nutrición parenteral. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Por un lado, la emulsión lipídica, que es lo blanco. Por otro lado, la dextrosa en forma de carbohidratos. Y por otro lado, los aminoácidos en forma de proteínas. Entonces, está completa, es central, con 1.600... Un color, no sé yo, café o cambio de color, quiere decir que ya la nutrición está en mal estado. ¿Viene esto así, doctora? Eso, perfecto. ¿Más o ahí? Sí, sí, ahí está bien. ¿Hay un pato? ¿Más? Hay un pato, perfecto. Está lista para usar y la conectamos a la bomba de alimentación. El volumen total, ustedes lo pueden ver acá, ¿no? 1.477, la colocamos en 24 horas, porque tiene que tener un poco de agua. Lo pueden pasar en 24 horas, y eso se lo divide para los ml horas que van a pasar. Entonces, dividimos el volumen total para 24 ml y nos da 61.5. Quiere decir que esto va a pasar por hora, ¿ya? ¿Pongo ya pasar? Sí. Ahí está. No, 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 no. Gracias por ver el video.